Dividiremos, así que como acá está el entre significa que vamos a dividir, ¿verdad? Así que le intercambiamos por este símbolo, ya está. Ahora sí, entonces está la única variable y, a ver, ¿quién es el y que tiene mayor exponente acá? Este y, y a este lado el y a la 2, así que con ellos empezamos a ver y por cuánto me sale y a la 2? Por y, así que va por y acá. ¿Verdad? Ahora, por el número, a ver, por el 14, 7 por cuánto? Por 2, ya está. Ahora, no olviden que acá tiene que aparecer un más, o sea, que sea diferente, ¿verdad? Para que se puedan eliminar, para que así sea uno de ellos el menos y el otro que sea el más. A ver, acá, si acá lo dejamos como está, a ver, menos por este más, sale menos. Lo contrario de menos sería más, aparecería más, entonces sí está bien, así que, 2 por 7, 14, y por y, y a la 2, ya está. Lo mismo acá, el menos, menos por este más es menos y lo contrario es más. Ahora, 3 por 2, 6, con el y, listo. Así estos se pueden eliminar, para eso queríamos que sean así estos signos diferentes, porque es como decir 14 menos 14, 0. Ahora, acá los que tienen y, más 6y, más 71y, sería 77y, o sea, más 77y. Ahora, el más se sobreentiende que está ahí. Baja más 33, o sea, lo que había quedado. Listo, ahora, de este y vamos a llegar a esto. 7 por cuánto para 77? Por 11, ¿verdad? Ahora, acá tiene que haber un menos para que se elimine con esto. A ver, digamos que sea menos, a ver, ¿qué pasaría? Menos por menos es más, lo contrario de más es menos. Entonces, sí está bien. Ahora, 7 por 11 sería 77 y el y. Ahora, menos 11 por menos 3 sería menos por menos es más y 3 por 11, 33. Como salió menos por menos más, lo contrario es menos y 3 por 11, 33. 77 menos 77 es 0, se van. Y acá también 0, cuando se van todos queda 0. 0 sería entonces el residuo y el cociente de la división, o sea, el resultado sería 2y menos 11.